Este homenaje para mí es el más emocionante de todos los que he recibido. Tengo muchas distinciones, pero algo como lo que el Ayuntamiento hoy nos va a hacer a nosotras, a las cinco mujeres, es algo maravilloso. De verdad que me siento tan emocionada porque eso de que te hagan un reconocimiento desde tu pueblo no es lo normal y esto de verdad ha sido extraordinario. Estoy muy, muy agradecida. En ese momento en que todas las mujeres están, las que están preparadas, están igualmente preparadas que los hombres, la igualdad es manifiesta. Todavía no han llegado a las grandes esferas porque no ha dado tiempo. Pero sí es verdad que en las profesiones tales como fiscal, abogacía, medicina, casi son muchos más mujeres que hombres porque las mujeres realmente estudian más y ahora mismo se están preparando mucho más. En mi época no era así, claro. Cuando yo empecé a estudiar en mi pueblo no estudiaba nadie, ninguna mujer. Y yo fui la primera mujer universitaria de mi pueblo. Eso hoy no se da, hoy hay cantidad de mujeres universitarias y de toda clase de profesiones donde ejercen con toda la libertad y en igualdad con los hombres. La conciliación de mi vida laboral y familiar la sorteé valientemente porque mi marido me apoyó en todo momento desde que dije que quería ser decana y nunca tuve ningún problema con esto. Pero me costaba muchísimo trabajo poder hacer todas las labores de la casa y también defender, no solamente defenderme como abogado, sino también cuando fui decana que daba muchísimo tiempo al colegio y entonces sí que me sentí bastante agobiada que cualquier hombre no lo tiene. O sea, la diferencia en ese sentido de conciliación es tremenda y todavía no se ha superado. Y eso es lo que tenemos que lograr que se supere, para que las mujeres podamos competir con los hombres en igualdad en todos los ámbitos, no solamente en profesional, sino también en familiar. Que el hombre también se comprometa con la familia, con los hijos, con la comida, con el lavado y todo lo que se tiene que hacer en la casa.